¡Muere sin dolor! ¡Oh, no me hagas el mundo! ¡Grande como el amor! ¡Oh, no me hagas el mundo! ¡Llora en su corazón! ¡Si la semilla muere! ¡Lloran de calor! ¡Nuestro dolor soece! ¡Vamos a rezar al cujo! ¡Ale, ale, 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 ale... ¡Sobre tu alma que lleva! ¡Dro ganas no! ¡Gracias!